Muy buenas, estimados amigos, volvió blogueroseo después de dos años y medio, creo, no sé, cuando fue el día de que grabé un video. Me había colgado un poquito. Pasó de todo, una pandemia, cuarentena, dos años, mucho. ¿Ya me daban por muerto? No, todavía no estoy acá. Fue una cuestión de estar ocupado, de complicaciones, y bueno, nada que venga el caso, digo, ayer venía al canal y estaba leyendo comentarios que decían plantilla responsive, hacer una plantilla responsive, y yo decía, bueno, sí, habría que hacer algo en este canal, de vuelta, y sobre todo con blogger. Así que nada, dije, bueno, vamos a hacer un video, y todo, pero para que valga la pena estos dos años que estuvieron esperando un video nuevo, así que lo van a ver, porque una vez ya huyeron, digo, vamos a traer algo que la gente diga, pero que valió la pena esperar dos años a este tipo, para que, para ver esto, porque la verdad que lo que trae es impresionante. Bueno, y dije, creo que esto podría llegar a servir, como para que se asombren, digan, wow, que bueno lo que trae, vuelve después de dos años, pero, 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 pero que los miro, mira lo que trae. Bueno, bueno, a veces uno quiere tener una landing page, así como para este, que se yo, porque tiene una banda de rock, porque tiene un, la verdad que si hicieran diseño web, no estarían viendo este canal, porque, ya sabrían qué hacer, no me estarían viendo a mí, pero también, para tener una currículum vitae subido en internet, o un emprendimiento, que mucha gente se quedó sin trabajo, con esta, durante esta pandemia, entonces, si quieren hacer un emprendimiento y tener una, una landing page, una landing page, es una página que no tiene, grandes, este, no es un sitio web, sino que es una presentación, o cosas muy simples, sobre todo, para que uno lo contacten, y bueno, y saber de qué se trata, lo que uno hace, lo que uno quiere ofrecer, no? Y bueno, generalmente uno que hace se va a Wix, se dice bueno, Wix, porque las páginas son profesionales, en cambio en Blogger, que podría ser esta porquería que nos da Blogger, que es un Blog, y bueno, para Blogs sirve, pero no sirve como una página profesional para subir, por más que uno encuentre, hay muy buenos templates, pero es un Blog, no deja de ser un Blog, entonces no es la opción para tener una página subida en Blogger. Entonces, ¿qué traigo hoy? Precisamente, poner una página súper profesional en Blogger, sin gastar dinero en servidores, que tenga todo el tráfico que uno quiera, porque Blogger no tiene problema de tráfico, es gratis. Lo busqué si, bueno, se tendría que comprar el dominio, ahí ya no los puedo ayudar. Como saben ya, Blogger hace desde el principio que deja poner un dominio propio, entonces podría poner esta pruebita que le puse, pruebita.com, y entonces, bueno, esto sería una página alojada en Blogger, pero con su dominio propio. Un Blogspot que no es muy confiable, no es muy serio para montar algo en serio. Bueno, pues bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar w3school, listo, w3school, y nos vamos a meter en esta página, .com. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar aquí, vamos a buscar, ver, hoy traigo cómo poner una página muy profesional, hiper profesional en Blogger, pero no la vamos a hacer, la vamos a robar. Bloggeroseo es un ladrón de páginas. Nos vamos a referencias, referencias. ¿Y por qué vengo acá? Porque tienen unas muy buenas páginas de ejemplo, que se pueden reformar al antojo de cada uno y hacer lo que uno quiera, pero las puede buscar acá. Nos vamos a referencias, y en referencias a CSS, esta parte, y buscamos acá, w3.cssreference. Un inglés maravilloso. Hacemos un clic, y tenemos una barra lateral. Todo esto no sería lo que nos interese, todo esto. O sea, las páginas están muy buenas, uno puede aprender un montón de idiomas, puede aprender HTML, para qué sirve cada cosa, CSS, la recomiendo mucho para eso, para hacer consultas y aprender. Pero en este caso venimos a robarte w3school. Nos vamos a la barra lateral, y nos vamos al final de todo. Donde dice EXAMPLES, y en EXAMPLES vamos a ir a w3.css-templates, o plantillas en español. Hacemos clic ahí, y acá vamos a tener un montón de templates de páginas super profesionales. Pero páginas web, o sea, HTML puro, no son para bloggers. Pero ahora van a ver, que les traigo lo mejor, lo mejor. Por ejemplo, esto es para una banda de rock. y vamos a ver, esta plantilla, que tiene, bueno, la tiene, Home, Band, Tour, Contact, More, y tiene una foto, así, de donde estuvieron tocando todo. La banda, quienes son, entonces acá, esto es un ejemplo, el nombre de los tres integrantes de la banda. Los tours que van a hacer, Nueva York, París, San Francisco, esta es una banda bastante conocida. Uno generalmente, no sé, andaría tres calles para allá, dos calles para allá. En el café full directo. Contacto, acá uno pone contacto. Y acá una linda foto al final. Y las redes sociales. Y ponerle, este, las redes sociales. Perfecto. Una landing page espectacular. Así podemos buscar acá varias. Por ejemplo, gourmet catering. En donde, es una landing page para vender comida. Que generalmente uno, si vende comida, puede decir, bueno, yo hago comidas de este tipo. El menú que vendo es este. No es para vender por internet. Sino una landing page para que te conozcan y te contacte. Y decir, bueno, yo, sabes qué, este es mi teléfono. Me llamas acá a mi WhatsApp, me mandas mensaje, me he pedido, me llamas, qué sé yo. Y podés tener una landing page. Piola. Piola, piola quiere decir, bueno, formidable, excelente. Y así podemos buscar un montón. Acá hay un montón de plantillas. Por ejemplo, tenemos un currículum vitae. Y tenemos el caso del currículum vitae en línea. Podemos seguir bajando. Para fotos. Un portfolio de fotos. Se puede hacer, se puede hacer todo lo que quieran. Se puede poner en Blodger. Y que no me creen. O sea, creen que estoy perdiendo el tiempo para tenerlos acá y que después no mostrar nada. No, 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 señores. Lo que los señores no mienten. Si pierdo tiempo. Mucho. Pero jamás los dejaría que se queden en ascuas con estas cosas. Si los puedo dejar dos años, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos a elegir una. Este me parece muy simple. Pero se puede robar. Se puede robar más fácil. Este también. Podríamos robar dos para mostrar que se puede hacer. Se pueden robar dos para hacer la misma plantilla. Exactamente esta plantilla. Igual, igual, sin ninguna diferencia. Tenerla en Blodger. ¿Por qué? Porque sí. Entonces nos vamos a Blodger. Yo me abrí acá una pruebita. Y es blogueroseo.blogspot. Se llama el sitio. Y este es lo que me da Blodger. Un blog. Horrible. Por cierto. Entonces nos vamos a ir acá a editar HTML. Como siempre, ¿no? No sé si se fijaron. Vuelvo para atrás. Uno entra acá. Porque cambió mucho Blodger. Yo en el otro día estaba muy perdido. Nos vamos a tema. En tema me aparece esto. Lo primero que me aparece arriba es el template que tengo. Que es este. Nos vamos a personalizar y editar HTML. Ahora sí. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Bien. Estamos acá y vamos a borrar todo esto. No me gusta esta plantilla. Odio a esta plantilla. Porque hoy vamos a hacer algo espectacular. Bien. Tenemos acá nuestro... Todo en cero. No hay nada. Absolutamente nada. No voy a reflejar acá ni guardar porque no me deja Blodger. Si yo quiero guardar así me voy a decir que hay un error porque no hay nada. No. Directamente me vuelve a poner lo que estaba. Porque como no hay nada entonces dice, bueno, si borraste por tonto te vuelvo a poner lo mismo. Entonces, bueno, borramos. Ahí está. Y vamos a lo nuestro que ya lo habíamos visto allá hace dos años, en 2019. ¿Cómo se hace en una página web? Bueno, ya miren los otros. Sean buenos. Abrimos con HTML, con las etiquetas HTML que deberían ser en minúscula. HTML y la vamos a cerrar. Con el slash HTML. Y ya tenemos nuestra página HTML lista. Para comenzar. ¿Cómo se acuerdan? Si se acuerdan. Tiene una etiqueta head de cabeza. Y tenemos que cerrar esa etiqueta. Porque entre medio vamos a escribir cosas. Entonces tenemos aquí nuestra etiqueta head. Y nuestra etiqueta body. Cuerpo. Cómo sé inglés. Dios me. Cómo me he culturizado en estos dos años. Body. Y acá tenemos. Esto es una típica página HTML. Lo mínimo que debe tener una página HTML. Mínimo. En Blasher no funciona. Uno pone guardar. Y me va a decir que falta un skin. ¿Por qué? Porque Blasher tiene sus propias reglas. En las cuales esto solamente funciona en Blasher. No funciona en las páginas web. Primero le tenemos que poner un skin. Que es donde va a ir nuestro CSS. Entonces le ponemos B. Dos puntos. Como todo lo que sea de Blasher. Lleva una B. Skin. Y cerramos nuestra etiqueta skin. Primero. Antes de ponerlo en el medio. Siempre acostúmense a hacer esto. A abrir y cerrar las etiquetas. Después en el medio le escribimos lo que queremos. Pero lo mejor es. Abrir y cerrar las etiquetas. Para que quede el espaciado. Bien. Y se entiende también lo que uno va haciendo. Aquí vamos a abrir. Primero. Un signo de admiración. Después un corchete. Después en mayúscula CDATA. Abrimos otro corchete. Y vamos a cerrar este último corchete. Y el anterior. Y vamos a cerrar la etiqueta. Esto significa que acá adentro. Entre CDATA y los corchetes abiertos. Y antes de que cierren los dos. Aquí adentro va a ir nuestro CSS. Eso es lo que me estaba pidiendo Logger. Por eso es que no me dejaba guardar. Si yo quisiera guardar. Me va a decir que falta una CSS. Obviamente procesando. Me dice. Que no tienes una sección estúpido. Pon una. Si no te dejo guardar nada. Bueno. Y aquí le vamos a poner una B. Sección. Debajo. En Body. Lo otro era en HEAD. Acá es en Body. B. Sección. Y le ponemos. Y le ponemos. Una class. Igual. Y ahora le vamos a poner. Un nombre obligatoria. Esta es una. Etiqueta obligatoria. Que me pide Blodger. Que me pide Blodger. Para dejarme usar. Blodger. Obligatoria. Y le ponemos. Y le ponemos. Widgets. Igual a 1. Y. Show. Add. Elements. Element. 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 Show. Add. Element. Element. Ahí está. Show. Add. Element. Ahí está. Ahora sí. Igual a. No. No. Y tenemos. Dos formas de cerrar esta etiqueta. Como no vamos a escribir nada en el medio. Pero les voy a enseñar las dos formas. Supongo que yo lo habré explicado en alguna oportunidad. Pero ya. No me acuerdo. Que hice. No me acuerdo. Que hice a Sherman. Lo que hice hace dos años. Sección. Esta es la forma de cerrar las etiquetas. Como todas las demás. Esto. еюсь. ividi. Slash. Delhi. Slash. Hag. Slash. 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 A ver si me deja esto. Ahí está. Y me va a quedar una línea. Solamente se puede borrar esta vSection y poner el slash al final antes de cerrar la etiqueta. Y esto es exactamente lo mismo. Es como si hubiera puesto vSection, slash, vSection y cerrar la etiqueta. Es lo mismo, porque me queda en una sola etiqueta. Y no voy a escribir más nada. Hacemos dos espacios. Y a partir de acá viene la magia, la magia, la magia de Blusher. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Guardamos cambios. Ahora sí, actualización terminada correctamente. Nos vamos acá a ver qué nos muestra. Oh, una hermosa página en blanco sin nada. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No, no. Vamos a ver qué vamos. Dijimos, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Esta. La de la banda. Vamos a hacer la de la banda. Y uno dice, no te va a quedar igual. Mentiroso. Mira que te va a quedar esa página super profesional en Blusher. jaja. Bueno. 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 Si ustedes no me creen. Querencia hasta el final del video. Nos vamos a try it yourself. o try it yourself. Y hacemos clic ahí. Y nos va a mostrar el HTML de esta página. Para que hagamos pruebas. Pero nosotros no vamos a hacer pruebas. Nosotros vamos a robarle la página. Jaja. 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 Bien. Lo primero que vamos a hacer es. Copiamos. HTML. No. Esto no tiene etiqueta hit. Pero eso es porque en HTML a veces se puede obviar. No está recomendado. Pero se puede obviar. Entonces desde title. Copiamos esto. Apretamos botón derecho. Ponemos copiar. Nos vamos a nuestra plantilla. Y debajo de hit. De la etiqueta hit. Vamos a botón derecho. Pegar. Y ya tenemos. Copiado. Esto. Que es lo que estaba en la otra. En la otra. En la página. No puede ni hablar. Digame. Bueno. Si yo quisiera guardar esto. Me va a dar un error. Porque en HTML se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en Blosher. No te va a dejar. Ejemplo. No cerrar etiquetas. En HTML. No cerrar la etiqueta meta. O la etiqueta link. O la etiqueta imagen. Se puede. Porque se cierra sola. Blosher no lo entiende así. Y te va a obligar a que la cierre. Entonces. Vamos a cerrarla. Meta. Como hicimos esta de acá. Esta. Que dije. Ponemos el slash al final. Si total. No hay nada escrito. Entre medio. Nos vamos al final de cada etiqueta meta. Y. La barra. Otra 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 barra. La etiqueta style. Está perfectamente cerrada. Después viene el skin. Entonces. Ahora. Si guardo. Me va a decir. Está perfecta. Gracias. Blosher. Y. Ponemos esto. Y. No aparece nada. Si. Me aparece acá arriba. W3.css template. Vamos a hacer. Vamos a cambiarle esto. Porque. Si no. Se va a confundir. Esto y esto. Es lo mismo. Dice. W3.css template. Entonces uno se puede confundir. Y dice. No. Me está mostrando la otra. No. Acá le vamos a poner. Bloguero. Seo. Seo. Ladrón. Le vamos a poner. Ladrón. Porque es ladrón. Entonces vamos a ver acá. Que va a cambiar. Este. Título. De acá. W3.css. Va a decir. Bloguero.seo. Ladrón. Bloguero.seo. Ladrón. Bloguero.seo. Bueno. Basta de estupidez. Vamos a hacer. Lo que venimos a hacer. Primero. Tenemos que poner. Nuestro. CSS. Aquí. En link. W3.css. Tenemos un. Archivo. CSS. Porque el CSS. En HTML. Se pone en un archivo aparte. Para que no se hagan. Esas. Enormes. Líneas de código. De 1500 líneas de código de blogger. En donde está el CSS. Está todo el contenido del blog. Entonces. En HTML. Para ser más ordenado. Se pone en un archivo aparte. Y entonces. El archivo HTML. Queda chiquito. Y se puede. Reformar el HTML. O reformar el CSS. En cambio. En blogger. Como ustedes saben. Hay que recorrer todo el código. Encontrar el CSS. Y ver dónde están las cosas. Bueno. Para evitar eso. En HTML. Se hace esto. Pero. Que vamos a hacer. Vamos a ponerlo como debe ir. Entre estas etiquetas. P. Skin. C. Data. Vamos a. Seleccionar esto. Botón derecho. Y ir. Acá. Y esto es todo el CSS. De esa página. Que lo vamos a copiar todo. Botón derecho. Copiar. Y lo vamos a pegar. Acá. Pegar. Listo. Ya lo tenemos. Perfecto. Y como tenemos el CSS acá. No necesitaríamos este archivo. Para que lo queremos. Si es lo mismo. Para que vale estar leyendo dos veces la misma cosa. Pero para que quede una plantilla Blusher. Este. Como debe ser. Horrible. Y llenada de líneas de código. Que no se entiende absolutamente nada. Bien. Que vamos a hacer ahora. Nos vamos acá. ¿Dónde está? Try Editor. Bueno. Nos vamos acá. Body. Acá ya tenemos. Etiqueta Body. Y vamos a copiar. A partir de. Lo. Lo que venga después de la etiqueta body. Hasta antes de cerrar la etiqueta body. Así que. Seleccionar todo esto. Tu 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 tu. Body. Antes de body. Hasta donde dice. Script. Bien. Botón derecho. Copiar. Nos volvemos a nuestra plantilla. Y este. Viene el robo total. Debajo. Debajo de lo que habíamos escrito. Esa. Vsection. Obligatoria. Que no vamos a usar. Es únicamente para que Blasher nos deje hacer esto que vamos a hacer. Vamos a pegar. Todo esto que acabamos de copiar. De la plantilla. Pegamos. Y. Si guardamos. Seguramente nos va a dar un error. Porque. Ya dije. Como pasó acá. Que había etiquetas sin cerrar en el hit. Lo hay en el body. Y efectivamente. Me va a decir eso. Ve que en la columna. En la línea 295. Hay un elemento imagen sin cerrar. Bueno. Que tenemos que hacer. Buscar todas las. Images. Img. 295. Vamos a buscar. Acá estaban los números. Los números de líneas. Así que buscamos las 295. Que no es exactamente donde está el error. Es donde se cierra la etiqueta div. Y como ven. Esta div está verde. Esta div está roja. Esta div está roja. Porque hay un error antes. Y el error es que esta etiqueta img. No está cerrada. Bien. La vamos a cerrar. Como vemos. Acá abajo hay otra. Entonces. Nos vamos a guardar cada vez. Para que no se te diga. Ahora es en la línea número 297. La cerramos también. Y acá hay otra img. Y la cerramos también. Img. Y podríamos seguir. Pero vayan a poner. Bueno. Justo acá abajo. Había más. Entonces acá tenemos otra img. Que no está cerrada. O sea. Vamos a seguir dando errores. Hasta que cierre todas las etiquetas. No está cerrada. No está cerrada. Porque robar. Robar fácilmente. No se puede. Pero es bastante fácil. Img. Y vamos aquí. Img. A ver. Si me va. Si me va. Esta etiqueta img. Y acá tenemos otra etiqueta img. Y que más. Que más. Y a ver. Abrí otra img por acá. Esto hay que revisar. Las etiquetas img. Este. Bueno. Después lo voy a guardar. Estoy viendo otro error. Pero. Voy a dejar que lo ponga. Blush. Img. Porque lo que les va a pasar a ustedes. Porque si lo hago yo. Ahora. Este. No sabrían. Eh. Porque a este le funciona. Y a mi no. Bueno. Por este motivo. Eh. Como ven. Script. Bodies. HTML. Están en rojo. Eso quiere decir que hay errores. Entonces. Bueno. Guardamos. Me va a decir ahora. Que hay etiquetas PR. Procesando. Procese. 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 Ahí está. Dice que hay una etiqueta PR. En la línea 375. Y que no está cerrada. 375. Cuando uno no encuentra las cosas. Lo mejor es agarrar y hacer. Lo siguiente. Nos vamos a. Acá. En. Google Chrome. Buscar. Y le ponemos. Esta. La etiqueta PR. Entonces. Ahí me van a encontrar las etiquetas PR. ¿Qué vamos a hacer con estas etiquetas PR? Directamente las borramos. Porque son etiquetas. Que sirven en HTML. Pero no para lo que nosotros queremos acá. Así que. Ya está. Las borramos. Esas. Por lo menos en estas. Y acá. Bueno. Ahora me va a decir otro error. Que lo estoy viendo allá mismo ahora. Guardamos. Y me va a decir. En la línea 375. Hay otro elemento PR. Bueno. ¿Dónde está? En la línea 375. 375. No. Por acá. No la veo. No la veo. Bueno. Vamos a buscar. La caja. Y ponemos. Enter. Enter. Por aquí ya está. Ahí está. PR. Y la borramos. Volvemos a guardar. Me va a dar más errores. Acá las etiquetas input. Tampoco están cerradas. Así que hay que cerrarlas. 3.94. Las líneas input son para ingresar datos. Que son los formularios. Los formularios son esos. Que dicen. Bueno. Ponés tu nombre acá. Ponés tu dirección. Y yo me comunico. Tu teléfono. Y así. 325. ¿Dónde está? En la etiqueta input. Acá. Acá está. Etiqueta. Model. Input. Acá tenemos la etiqueta input. La vamos a cerrar con su respectivo slash. Y acá tenemos otra input. Ahora cerramos con su respectivo slash. Perfecto. Si guardamos va a haber más inputs sin cerrar. Ah no. Required. Línea 412. Estos. Estos. Input. Que no están cerrados. Y aparte. Tienen esto. Que dice. Required. O required. Que es requerido. En blogger. No lo estaría leyendo. Así que lo vamos a borrar. Nos da igual. Porque los. Los formularios. Ahí sí que no hay. No hay forma. Ahí hay que tener un servidor. O si no. Buscarse una. Una alternativa. Para hacerlo en blogger. Pero no se puede hacer. Como se hace en una página web normal. Cerramos estos inputs también. Porque si no me iba a dar error. Y a ver. Que es más. De control de elementos. Y vuelve a dar data markup. Ya. Y acá vamos al problema. Del script. De la línea 450. Que cuando se pone I++. Cambia el color. Y entonces acá me estaría dando un. Un error. Simplemente eso. Me está dando un error. Que vamos a hacer con este script. Lo vamos a borrar. Los scripts sirven para hacer ciertas cositas. En algunas cosas. Pero no va a ser el caso. Para lo que yo quise. Quiero. Emplear este. Este video. Bueno. Por fin. Supuestamente. Me debería decir que está todo bien. Ahora sí. Y hoy nos vamos a blogger de Oseo Ladrón. Y acá viene la magia. La magia total. En donde aprieto. Actualizar. Y me aparece una página. Muy similar. Excesivamente similar. A la que estábamos viendo. Y me van a decir. Pero no es la misma que esta. Pero mira las fotos. Mira todo. Y vos me estás mostrando esta porquería. Que bueno. Eh. Te voy a dar el gusto de decir. Que sí. Está bastante parecido. Pero no está igual. Bueno. La vamos a hacer igual. Vale. Nos vamos arriba del todo. Y. Vamos a ir poniendo. Acá. En Nueva York. No. Esta. La de la banda. Guardar imagen. No. Copiar dirección de imagen. Y listo. Ya está copiado en el portapapeles. Entonces. Me voy. Y así acá. Esto tiene un problema. Porque yo le saque el script. Y esto funciona. Que da vueltas. Como le saque. Que de vueltas. Entonces. Acá le vamos a poner. La droga. Porque si no. Me va a tomar el CSS de eso. Y me la va a dejar mostrar. Y acá. IMG. CRC. Este es el lugar. En donde están las fotos. Que quiero que se muestren. Que es la de la banda. Liza y llanamente. Y. El resto lo vamos a borrar. Porque no tiene sentido. O. O. Si. A ver. Vamos a ver. Si guardamos. Y me deja. Lo dejo así. Si no. No borro nada. Perfecto. Ahí está la foto. De la banda. Eh. Ya se va apareciendo a la original. Hay que aparezca la foto de la banda. Ahí está. La banda. Uh. Como robamos. Como robamos. Bueno. A continuación. Hay algo que. Que. En lugar de estar robando. Foto. Por foto. Hay una cosa que. Es. Sentido común. Y es que si acá. En. Pegamos. SRC. Todo esto. Y. Después venía. W3images. Chicago.jpg. Estas. Que dice. W3images. .enl Lo único que le falta. Es. Esta parte de adelante. ¿Por qué le falta esta parte de adelante? Porque. Cuando uno tiene una página web. Este. Que pasa. Uno tiene las imágenes dentro del servidor. Entonces. No necesita. Poner una dirección externa. Pero. Como en Blasher. No tenemos. Servidor. Y. Estamos robando. Dice. Hay que poner. La dirección completa. Entonces. Que vamos a hacer acá. Copiar. La parte. Que faltaba. Que vaya a la dirección externa. De. HTTPS. W3sq.com. A esa. Carpeta. Que es donde están. Las imágenes. Y vamos a robar. Todas las imágenes. Robaremos. 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 Esta. 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 Y. 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 Me falta. Otra. Etiqueta. Imagen. Acá está. Otra. Etiqueta. Imagen. Se supone. Que. Ella. Salía. Bien. Ehm. Entonces. Guardamos. Los. Cambios. Y. Ahora. Vean. Vean. Que. Genialidad. Que es esto. Acá tenemos. La página. Que tenemos. Nosotros. Blogueros. Seoladron. Ahí. De band. Tour Dates. Contact. Y. Esa imagen. Del final. Espectacular. Con sus respectivas redes sociales. Al final. En las cuales. Uno pasa por arriba. Acá. Podemos. Podemos ir. A cada lugar de la página. Eh. 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 Es lo mismo que esta. Tiene un carrusel de fotos. No lo pude hacer. Pero si vamos desde acá. Ahí. Tu. 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 Que diferencia hay. Con esta. Ninguna. Porque acabamos de robar absolutamente todo. Jajaja. Jajaja. Simplemente. Bien. Entonces. Tenemos una landing page. Puesta en bloggeroseo. Y se. Le tendrán que poner. El. 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 Dominio. Que sea. No sé. Mi banda. Punto com. Ahí. Le ponen. Las cosas sobre la banda. Es más. Esto se puede editar. Se llama. El html. Que está acá abajo. En la parte de body. No. Entonces. Ahí está medio explicado. Que es cada cosa. Y se le puede poner acá. En lugar de home. Vamos a castellanizarlo un poco. Le ponemos inicio. Acá le ponemos. Eh. Banda. Acá le ponemos. Giras. Acá le ponemos. Contacto. Acá le ponemos. Más. Acá. Merchand. Merchand. Dasing. Merchand. Dasing. Dasing. Merchand. Eh. Que más. Acá lo mismo. Anda. Ahí. Dale. Anda. Giras. Contacto. Merchand. 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 Sí. Y así podemos. Cambiar. Todo. 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 Los ángeles. Vamos a ponerla acá. Esto es. Cuando. Tocamos. En. Los ángeles. Somos. Lo más. De lo más. Un poco. Creída. La banda. Bueno. Acá. En lugar de banda. Le ponemos. La. Banda. La banda. La banda. Y. Nos gusta la música. Bueno. No voy a cambiar todo. Para mostrar que se puede. Cambiar. Nos. Gusta. La. Música. Y. Bueno. Después. Le puede cambiar todo lo que quiera. Acá. Le ponemos. Name. Le ponemos. Jorge Pérez. Roberto. García. Roberto. García. Acá. Le ponemos. Este. Pedro Sánchez. Presidente de España. Jajaja. Que. Se le da. Por tocar. Se me borró. La. 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 Guardamos. Cambios. Como. A. Actualizar. Inicio. banda. Giras. contacto. Más. Merchand爸 sin extramedia. los ángeles. Esto es cuando tocamos en Los Ángeles, somos lo más de lo más. Increídos. La banda, nos gusta la música. Jorge Pérez, Roberto García y Pedro Sánchez. Y acá las fotitas que hay que ir de cada uno. Bueno, esto ya no lo cambié. Esto es para que les manden un mensaje. Pero esto no funcionaría, habría que reformar ciertas cosas para que funcione en Blogger. Porque hay que utilizar servicios externos. Externos, porque no se puede hacer. Esto se puede hacer en una página web, porque en el servidor se puede guardar en una base de datos y mandarlo. En cambio en Blogger no hay base de datos, no hay nada, no hay un servidor. Se guarda todo en una página y ya está. Y acá tenemos las redes sociales, las cuales uno puede apuntar hacia abajo. Se busca su red social, abajo del todo. La que dice Facebook y eso. Y le pone el HRF correspondiente. En donde le pone ICLAS y acá le pone una HRF. No sé por qué no lo tiene. O estará por arriba. No sé, supongo que sí. Pay, pay, tur, tur, tur. Bueno, acá le faltaría un AHRF, que es esto mismo. Este A, 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 CLASS. Este, estos HRF, así, como A, INICIO, que apuntan hacia un determinado punto. Entonces, este es el icono y acá le ponemos A, CLASS, y le ponemos que vaya A, INICIO, por ejemplo. Y, ¿qué más? Y nada más. Y CLASS, acá. A, HRF, acá le ponemos A, HRF. Por ejemplo, le ponemos una clase porque está dentro del INICIO. Bueno, acá guardamos cambios. Supuestamente, si yo aprieto ahí abajo, me debería mandar al PRINCIPPE de la página. Si aprieto a Facebook. Si aprieto a Facebook. Uy, bueno, me quedó. Sí. Me quedó un poquito grande. Pero no. Porque esto estaría... Bueno, a ver, la idea ya saben cuál es. Es esa, ¿no? Acá se... No, ah, claro. Porque le puse INICIO. Ahí está. Por ese motivo, copié, pegué. Me fijé que decía INICIO y le cambié todo. Ahora sí. Va a andar. Ahí está. Y entonces, PING, se va. PING, PING, vamos. ¿A dónde vas? Bueno. Y eso es todo, señores. Pues, acá tengo su landing page gratis para tener en blogger y le ponen su dominio. Ah, falta algo. Ah, falta algo. Si uno va acá, no lo puedo mostrar porque no lo tengo conectado al celular. Pero si uno va al móvil al celular a ver esta página, no le va a andar. ¿Por qué no le va a andar? Porque esto tiene un secreto profesional. Es una línea que la voy a dejar en la descripción. Que es esta línea. La copiamos. Una etiqueta meta que se pone en el GIF. Todas las etiquetas meta van en el GIF. Y debajo de bloggero se va a poner, bloggero se va a poner, bloggero se va a ladrón. Le vamos a poner esta etiqueta meta. La copiamos, la pegamos. Meta expert content. Que dice que si desde el móvil se van a cambiar las, este, la forma en que se va a ver la página. Pues, cuando roben, pruébenlo. No pongan esa línea. Investíguense en el celular y vean el cambio y ahí queda una super pro página. Es decir, actualizamos cambios acá no se va a ver nada. Pero en el móvil aparece acá la hamburguesa donde uno aprieta. Y se lleva todo esto. Y se ve una cosa encima de la otra. Perfecto. Y algo más que hay que hacer acá. Tengo que salir. Porque si no me dices la vieja, el viejo tema. Volvemos a tema. Ahí está. Custom modificada. Tiene que decir. Entonces vamos a personalizar. Vamos a configuración para móviles. Móvil. Y esto tiene que decir personalizado. La última. No tiene que decir predeterminado. Sino personalizado. Le podemos guardar. Y entonces ahí se va a ver en el celular. En el móvil se va a ver exactamente de la manera que se debería ver. Y entonces pueden tener una página súper profesional que se vea tanto en la PC como en el celular. Esto mismo se puede hacer con esta. No quiero seguir alargando el video. Porque podríamos hacer una página desde cero. Bien. No estar robando la idea a W3CQ. Pero si uno realmente está buscando una... Le gustó una página que dice... Uy, qué profesional que es. Se puede poner en Bloggers. Perfectamente. Y funciona. Y la gente puede navegar y dar contacto. Y todo lo que implica tener una landpage. Y eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, le dan un me gusta. Vuelvo en dos años más o menos. No sé. En 2025 quizá meta otro video. No. Espero que no. Que sea un poco más seguido. Pero bueno. Les quería mostrar esto. Otra de las cosas que antes que me olvide. Es que las entradas no se van a ver. Nunca. Va. Nunca. Si uno le pega ciertos retoques. Se puede hacer que. Por ejemplo. Esto. Tenga acá. Una que diga Blog. ¿No? En lugar de giras, contacto. Blog. Y entonces. O vaya a un blog de Blogger. Pero bueno. Eso ya sería un trabajo extra. Que es un poquito más complicado. Y se podrían ver las entradas. Yo si borro las entradas. Todas. Descartar entrada. Y descartar entrada. No cambia nada. Porque lo que está haciendo es mostrar las páginas web. El HTML. No está mostrando lo de Blogger. Pero sí. Lo que tiene bueno. Que en estadísticas. Uno puede ver las estadísticas de la página. ¿No? ¿No? Ingresa no le va a poder poner. Pero bueno. Tiene sus cosas que están buenas para hacer. También se puede hacer. Eso también será para más adelante. Hacer. De esta página. De esta página. Que sea un sitio web. Se puede hacer un sitio web en Blogger. Con esta calidad. Con esta calidad. Y esta. Así. Tan profesional como esto. Pero. Un sitio web. En el cual esto vaya a diferentes páginas. En las cuales se vean otras cosas. Con el mismo estilo. Pero bueno. Eso también. Es para. Da para mucho. Pero bueno. Les quería mostrar eso. Y de que se puede poner lo que quieran. Hacer lo que quieran. En Blogger. Y poner una excelente landing page. Como la que acabamos. Haremos una original. No robar de AW3School. Esta página. Tenganla en cuenta. Porque acá. Que tiene de todo. Para aprender HTML. CSS. Javascript. SQL. Python. PHP. Whatsapp. Java. JQuery. Explica absolutamente todo. De todos los lenguajes. Así que. Está muy bueno. Para tenerla en cuenta. Para consultarla. Ante las dudas. Para aprender también. Porque el HTML. No es difícil. Es cuestión de practicarla. Nomás. Son pocas etiquetas. Aparte. Se pueden inventar. El CSS. Sigue. Es más complicado. No es imposible. Es más complicado. Porque tiene millones. De cosas para hacer. Pero uno no se las conoce todas. Uno generalmente va y consulta. No es que. Uno tiene en la cabeza. Todos los CSS. Es imposible. A lo único. Que se dedique en la vida. Es a probar. A hacer diseño web. Y tiene todas las. Todo el CSS. En la cabeza. Que generalmente. Si lo tenés. Porque si no. Tardés mucho tiempo. Yo no me dedico. A hacer. Precisamente. Página web. Estoy más con Python. No sé si. Python. Si dice más. Pero CSS. Tengo que ir a buscar. Muchas veces. Pero bueno. Es una página. Que está muy interesante. No solo para robarle las cosas. No sean malos. Pero bueno. La idea del video era esta. Señores. Espero que les haya gustado. Este video. Que sepan que se puede hacer esto. Ahorrar dinero. Y el día que. Bueno. Realmente. Tener su landing page. Realmente sea. Haya mucha gente. Y quieran tener un sitio web. Muy grande. Muy. Mucho más profesional. Habrá que ir a un servidor. Pero para probar y empezar. Siempre mejor. Blodger. Que es gratis. Y después ver. Que se hace más adelante. Bueno. Esto ha sido todo. Se está haciendo muy largo. Estoy hablando de muchas tonterías. Espero volver. Más pronto que dos años. Y espero que estén todos bien. Y nos estaremos viendo. Adiós.